Yo soy Emma Salomé, la doctora, lo decían los papeles. Mientras recuerdo me empiezo a dar cuenta que de algún modo todo esto tiene que ver con ella. Yo soy Emma Salomé, la doctora, lo decían los papeles. Tú sos músico, yo soy abogada, somos de mundos diferentes. ¡No va! ¡Lo nuestro no va! ¿Por qué no va? ¿Por qué se terminó? ¡Se terminó! ¡Soltame! ¡Andate! ¿Vamos? ¿A dónde? A... de jamán. ¿A dónde? Gracias.